Cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Ella no baila pegao, pegao, pegao Y el maú bien apretado Ella no baila pegao, pegao, pegao Y el maú bien apretado Ella no baila pegao, pegao, pegao Me gusta ese banquero Yeah Venga, verso compleja y abusa Menusa, domina, compilo, se cruza Ropa interior, ella no usa Se pone atrás Y si me encanta Cuando se ablanda, cuando se siente misión y se jana por la marasta Vita de noche, vita cuando se levanta y debajo de la manta Ella no baila pegao, 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 pegao Y el maú bien apretado Bien, pegao, pegao, pegao Ella no baila pegao, 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 pegao Y el maú bien apretado Bien, pegao, pegao, pegao La música dominicana Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelve el loco Paitando conmigo Yo no sé Yo no sé Se le ve Por encima se le ve Que te vuelve el loco Paitando conmigo Yo no sé Se le ve en México el party Panática de los albani Bandando en el party Con mi música Ella mueve en Purani Drop, 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 drop Los barris Se le ve Roqueando el área Como Guanajuato Su cum Máu el pico Robita Y se tiene Colbao Nosotros 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 Bien bailado 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 Dice Ella me pone la guía Me baila guía Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca Pero bien guía Ella me pone la guía Me baila guía Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca Ok, como quiero hacer historia, todos los latinos, conmigo, 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 arriba, 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 3, 2, 1.